Como padre de familia, no hay nada que uno pueda hacer cuando su hijo dice que no puede respirar. Un vaso de agua no les puede abrir las vías respiratorias. Es algo terrible. Donde nosotros vivimos, el smog es muy malo en el verano. Es malísimo. Se siente en la vida diaria. Eso me asusta. Es terrible imaginar que los niños se están respirando y llenándose el cuerpecito de todo ese smog. Los padres de familia están comenzando a entender que no solo se trata de una persona desconocida afectada por la contaminación, sino que son sus hijos quienes los están sintiendo. Un aliento de aire. Lo que la contaminación del aire les está haciendo a nuestros hijos. El sur de California, hogar del sistema de autopistas más grande del país y de miles de instalaciones industriales y fábricas. Casi 13 millones de automóviles y camiones viajan por estas rutas a diario. Estos emiten muchos contaminantes, causando que Los Ángeles sea conocida como la ciudad más contaminada del país. Todos sabemos que el aire contaminado es malo. Estas imágenes ya las hemos visto. La gente tallándose los ojos cuando el smog está muy denso. En la actualidad, los efectos del aire contaminado no son tan obvios. Por eso los científicos comenzaron a preguntarse si acaso había un daño más sutil a la salud que les podía afectar a los niños que crecen respirando a diario un aire contaminado. Realmente nadie sabía la respuesta. Por eso la agencia encargada de asegurar el aire limpio para todos los californianos tomó acción. El Consejo de Recursos Atmosféricos quería determinar qué tipo de daño sufren los niños al exponerse de modo prolongado y repetido aire contaminado. En 1991, el Consejo comenzó a planear el estudio más amplio que se ha realizado sobre los efectos de la contaminación del aire en los niños. Se le conoce como el Estudio de Salud de los Niños. El estudio se estableció hace unos 10 años para determinar si existen efectos crónicos causados por el aire contaminado en el sur de California. Todos saben que causan efectos agudos, por ejemplo, ojos llorosos o tos. Pero la duda es si acaso la respiración prolongada de este tipo de aire resulta en daños permanentes e irreversibles en los pulmones. El Dr. John Peters encabeza el grupo de científicos que conduce el estudio en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. Este estudio vigila la calidad del aire, examina las muestras de la contaminación, examina la salud de los niños y analiza todos los datos recolectados. El Dr. Jim Gauderman está encargado de analizar la información. Estamos estudiando si los niños que vivieron con alta contaminación tuvieron más síntomas respiratorios o un desarrollo más lento de la capacidad pulmonar. Esta interrogante le preocupa mucho a Toni Taylor. Ella tiene cuatro hijos y todos tienen asma. Cuando da un ataque de asma, se siente uno sofocado. Tiffany y Tessany son gemelas. Les diagnosticaron asma a la edad de cinco años y a Tameika se la diagnosticaron a la edad de dos años. A Max, a los seis meses de edad. Su pecho se alza y respiran. Pero les acompaña un silbido, un resuello. Nadie sabe exactamente qué causa el asma, pero los científicos han estudiado los factores genéticos, la dieta y causas ambientales como los alérgenos que existen en ambientes interiores y ahora la contaminación en el aire. Toni y sus hijos viven en Long Beach, a cinco minutos del puerto, cerca de una autopista muy transitada con muchos camiones y está rodeada al norte, sur y al oeste por refinerías petroleras. ¿Cómo puede ser posible que respiren las cosas que están en el aire y que no les afecten? Comparado con los adultos, los niños son lo más sensibles a la contaminación del aire porque sus pulmones se están desarrollando y cualquier ataque a los tejidos durante su desarrollo podría causar un fuerte impacto. Los niños típicamente pasan más tiempo afuera haciendo ejercicio, respiran con más rapidez que los adultos. Por lo tanto, un niño podría respirar mucho más aire contaminado y la contaminación llega a su máximo punto de las 3 a las 6 de la tarde y este es el periodo en que los niños acostumbran estar afuera y activos. Nosotros vivimos aquí en Riverside. Mi hijo mayor tiene 19 años y luego tengo a Carisma que tiene 11 y mi hijo Rubén acaba de cumplir los 9 años y el bebé Sergio, él tiene 18 meses. Los hijos de Irma Mesa están sanos, pero le preocupa que el aire contaminado les podría estar afectando sutilmente. Tenemos una vista de las montañas aquí. Carisma y Rubén se preparan en la mañana para la escuela y ven por la ventana de la sala hacia la montaña, igual como cuando yo era adolescente. El día que no podíamos ver la montaña, ya sabíamos que iba a ser un día malo. Nuestro problema del aire contaminado en el sur de California es severo porque tenemos muchas personas en un espacio pequeño, rodeado de montañas y con condiciones de clima que son favorables para la formación del smog. La mayoría del aire contaminado del sur de California proviene del tráfico, la industria, los puertos y los camiones de carga. Una gran cantidad de estos contaminantes se generan en el centro de Los Ángeles. Por eso los residentes que ahí viven son los primeros expuestos a los contaminantes. En Los Ángeles tenemos un flujo de aire que proviene del Océano Pacífico y se mueve de oeste a este. La mayoría del tránsito ocurre en el centro de Los Ángeles y está algo asociado con las autopistas que circulan en esa zona. Entonces, esos contaminantes se elevan y empiezan a moverse hacia el este. Y conforme se mueven hacia el este, reaccionan con la luz del sol y forman partículas. Se convierten en ácido, dióxido de nitrógeno y ozono durante su ruta. Y por eso, los lugares más contaminados quedan como a 40 o 50 millas al este del centro de Los Ángeles. También tenemos montañas que nos rodean al norte y forman una muralla que pareciera que el aire se queda en una olla. Robin Kotu vive en el corazón de esta contaminación en la ciudad de Petling. No solo le afecta la contaminación de Los Ángeles, sino que su comunidad también tiene su propia contaminación. Estoy rodeada de cuatro autopistas dentro de quizás un radio de 20 millas. Pero estoy muy cerca de una autopista con muchos camiones. Hay muchas zonas de descanso para camiones de carga. Y hay muchos centros de distribución de camiones. Además, hay dos líneas ferroviarias principales. Una pasa como a media milla de mi casa. Y ese combustible de diésel es malo. Tan malo que California ha calificado las pequeñas partículas en el escape de diésel como tóxicas. Al estar expuesto a las partículas está relacionado con el cáncer y el asma. Si es un día con demasiado smog, yo prefiero que mis hijos no salgan. Robin, la hija de Michelle, desarrolló el asma a los 11 años. Durante el verano, a veces practican durante el día y yo no la quiero aquí. Porque yo, yo no quiero que se enferme. Hay más y más padres de familia que dicen que a sus hijos se les está desarrollando el asma. O que sus hijos tuvieron que salirse del equipo de natación porque ya no podían hacerlo. Que el entrenador de la preparatoria habla respecto al equipo de truck. Y que los chicos apenas podían darle la vuelta a la pista. Yo creo que por eso el estudio de USC es tan importante. Muestra que aquí verdaderamente tenemos un problema que se tiene que resolver. ¿Cómo se hace el estudio de la salud de los niños? Los científicos optaron por estudiar 12 comunidades dentro de un radio de 200 millas del centro de Los Ángeles. Las comunidades al este de Los Ángeles son las más contaminadas del estudio. Las menos contaminadas se encuentran en Santa Bárbara y San Luis Obispo, donde hay menos residentes, menos automóviles y menos industria. También se encuentran en el estudio cinco comunidades con ciertos contaminantes altos y otros bajos. Se reclutaron aproximadamente 500 niños de las escuelas en cada comunidad. Se estudiaron un número total de casi 6,000 niños. Para reunir información sobre los niños, un equipo de investigadores visita cada escuela involucrada en el estudio. Lo han hecho cada año desde el inicio del estudio en 1993. Cada niño llena un cuestionario sobre su salud. Esta información se usa para determinar cómo el aire contaminado afecta el asma, la bronquitis, el resuello asmático y la tos. A cada niño se le hace una prueba anual de la función pulmonar. Los resultados muestran qué tan rápido y qué tanto están creciendo sus pulmones. Los investigadores también vigilaron cuántos días por año escolar perdían los niños para llegar a saber qué tipo de papel juega la contaminación en el ausentismo. Cuando los chicos se matricularon en el estudio, la mayoría estaba en cuarto grado. Tenían más o menos 10 años de edad. Hemos escogido las edades cuando los niños se desarrollan con mucha rapidez. Durante la adolescencia es cuando están en una etapa de rápido desarrollo y sus pulmones están creciendo a la misma vez. La idea es que si el aire contaminado está afectando los tejidos que están creciendo, este podría ser el mejor momento para ver sus efectos cuando el pulmón se está desarrollando con la mayor rapidez. ¿Cuáles son los efectos a la salud? La exposición de un niño al aire contaminado es comparable a estar expuesto al tabaco ambiental o al humo de los fumadores. Esto significa que respirar aire contaminado podría ser igual que vivir con un fumador. Cuando un niño respira estos contaminantes y entran a la profundidad del pulmón, creemos que pueden causar inflamación y que la inflamación repetida a lo largo de días y meses y años podría causar que el pulmón se vuelva a reestructurar para compensar el daño que le está ocurriendo a diario. Este ataque del aire contaminado es uno que muchos padres no pueden evitar porque ocurre cuando los niños están realizando sus actividades normales. Cada vez que salen emisiones de su automóvil o camión o fábrica, tómelo por seguro que en algún lugar hay un niño que lo está respirando. Cuando discutimos los hallazgos del estudio de la salud de los niños, el salón se calla y todo queda en silencio. Y es porque la gente está alarmada por los efectos que el aire contaminado está causando a los niños hoy en día. Los niños que crecen en las áreas con un alto nivel de contaminación están bajo riesgo de tener una función disminuida pulmonar, enfermedades respiratorias más frecuentes, un aumento de ausencias escolares y asma. Los niños con asma tienen un riesgo más alto de contraer bronquitis, tos, flema, los enferma más. ¿Cuáles son los efectos a la salud? Una función disminuida del pulmón. El hallazgo más preocupante del estudio de la salud de los niños es que el aire contaminado afecta el crecimiento y funcionamiento pulmonar en los niños. Cuando respiramos, nuestros pulmones inhalan oxígeno fresco y exhalan para sacar los desperdicios de nuestros cuerpos. Si los pulmones se dañan con los contaminantes, la función pulmonar se perjudica. Una persona con un 100% de su función pulmonar probablemente podría apagar 100 velas de un soplido. Pueden hacer esto porque pueden llenar sus pulmones completamente con facilidad. Podría decirse que alguien que tiene dificultad para hacerlo tiene un funcionamiento pulmonar reducido. En los niños sanos, los pulmones crecen según se desarrollan sus cuerpos, pero el mayor desarrollo ocurre en las edades de 10 a 14 años. Los niños sanos desarrollan sus pulmones como en un 12% cada año. Para los primeros años de la adolescencia o para principios de los años 20, los pulmones han dejado de crecer y luego quedan igual hasta los 30. Entonces comienza a declinar la función pulmonar. Ahora, tomemos un niño expuesto a niveles altos de contaminación. El estudio muestra que durante los años de la pubertad, los pulmones de los niños crecerán un 10% menos cada año a lo largo de 4 años. Esto significa un déficit del funcionamiento del pulmón comparado con los chicos que crecen en lugares con bajos niveles de contaminación. Y los científicos aún no saben cómo este déficit afectará la tasa de desarrollo del pulmón en el futuro. Lo que sí saben es que este déficit puede ocurrirle a cualquier niño, no solo a los que tienen asma. Los niños afectados podrían aparecer perfectamente saludables. Creo que es muy difícil que un padre de familia se entere de las cosas que estamos estudiando. Sus pulmones están en desarrollo y los niños típicamente andan afuera y pueden jugar sin problema. Y probablemente no notarán nada malo, aunque les afecte un poco el aire contaminado, porque están en una etapa de rápido desarrollo. Bien se sabe que la reducción de la función pulmonar, más tarde en sus vidas, como a los 50, 60 o 70, es un factor de riesgo clave para las enfermedades respiratorias y últimamente para la muerte. ¿Cuáles son los efectos a la salud? Las ausencias escolares. Yo he pasado mucho tiempo en la sala de emergencias, mucho tiempo en la sala de emergencias. Los chicos de Tony se enferman seguido, por eso faltan mucho a la escuela. Dentro de un periodo de 30 días, faltan de 5 a 10 días. El estudio de la salud de los niños determinó que más chicos faltan a la escuela cuando la contaminación en el aire empeora. Varios días después de un aumento significativo de los niveles de ozono, más chicos faltan a la escuela debido a dolores de garganta, tos y ataques de asma. Encontramos que altos niveles de ozono podrían causar que estudiantes falten a la escuela dos o tres días después por causa de problemas respiratorios. Un mes típico en septiembre, 40 o 50 millas al este de Los Ángeles se ve así. Los días marcados con una sombra son los días que excedieron las normas estatales de ozono. La contaminación del aire empeoró. El estudio determinó que varios días después de estos días de alta contaminación, se duplicó el número de ausencias escolares. Cuando un niño falta a la escuela, uno de sus padres falta al trabajo. Eso significa ingresos perdidos y menos productividad. Según un análisis, la reducción de ozono podría ahorrar aproximadamente 67 millones de dólares cada año solo en el sur de California, con respecto a los costos relacionados a las faltas escolares. Los efectos a la salud. El inicio de los nuevos casos de asma. Cuando yo tenía como 10 años, comencé a jugar fútbol. Y comencé a correr y empecé a cansarme mucho. No podía respirar. Y luego le dije a mi mamá y fuimos al doctor. Y él me dijo que tenía asma. Y tuve que usar un inhalador. De hecho, yo y mi mamá pensamos que era el smog. Porque cuando jugaba afuera en otro lugar, no me ocurría. Y luego jugaba yo en el smog y me pasaba lo mismo. Yo solo conecté las dos cosas. Lo mismo hizo el estudio de la salud de los niños. Recientemente publicamos un documento que muestra que quizá el aire contaminado causa el asma. Y esto es diferente a los que se habían establecido antes y lo que otras personas han visto, que la contaminación del aire causa un aumento de los síntomas en los niños que ya tienen asma. Estamos diciendo que el aire contaminado provoca el inicio del asma en los niños. Bueno, hemos sabido por mucho tiempo que los contaminantes del aire empeoran el asma. Y no creo que haya persona quien lo niegue. Hay de 40 a 50 documentos científicos que muestran que los contaminantes afectan de modo adverso a los asmáticos. Pero causarlo es otra cosa. Porque ahora queremos saber por qué a este niño se le ha desarrollado el asma. En el estudio, el inicio de nuevos casos de asma se vincula principalmente al contaminante ozono, un gas que se forma en la presencia del sol por la interacción de emisiones vehiculares. Este es el lago Arrowhead. Es un lugar popular porque aparenta estar lejos de la contaminación urbana. Pero tiene los niveles de ozono más altos del país. También tiene muchos niños atletas. Lo que estudiamos fueron los patrones de actividad de los niños y nos informamos cuántos deportes jugaban. Sabemos que los niños de esta edad escolar con frecuencia juegan en un equipo de fútbol y en un equipo de básquetbol o béisbol o algo parecido. Por eso estudiamos a los niños que juegan uno, dos o tres o más deportes. Y los chicos que juegan tres o más deportes, como se lo imaginarán, son los que andan más al aire libre y respiran el aire más contaminado y se ventilan más. Y por lo tanto son los niños más expuestos. Los chicos que juegan tres o más deportes y viven en comunidades con el mayor nivel de ozono tienen un riesgo tres veces más alto para desarrollar un nuevo caso de asma. Según las normas epidemiológicas, ese es un riesgo muy alto. Yo diría que la mitad del equipo de preparatoria tenía asma. El entrenador dijo que sus bolsillos los traía llenos de tanto inhalador, que les pedía que escribieran sus nombres porque no sabía de quién eran. Es muy triste sabiendo cuánto desea jugar y que no puede respirar. ¿Cuáles son los efectos a la salud? Respirar aire más limpio resulta en un mejoramiento. Toni Taylor se pasó dos años en Illinois con sus tres hijos mayores y aunque ella no lo podía creer, quedaron prácticamente sin asma. En el invierno podíamos dormir con las ventanas abiertas y con toda la nieve y no nos daban ataques de asma. El aire estaba mucho más limpio. Cuando volvimos aquí, volvieron a tomar esteroides y a usar inhaladores. Cuando les daba gripe, todo volvía a empeorar. Era como si volvieran a caer en el mismo ciclo de que les da una poca de tos, un poco de catarro y estornudos, y ahí se les acaba la respiración. Nos ha interesado aprender si son reversibles los efectos de la contaminación del aire. O sea, que si usted se muda de su comunidad de alta contaminación, observamos si sus pulmones vuelven a lo que hubieran sido si usted no hubiera respirado un nivel de contaminación alto. Los científicos siguieron a niños quienes se mudaron a comunidades menos contaminadas. Lo que descubrieron fue que el desarrollo de la función pulmonar mejoró en estos niños. También significa que si mejora el aire en el sur de California, también mejoraría la salud de los niños. ¿Qué significan los resultados? El estudio muestra que los niveles de contaminación del aire están dañando la salud de nuestros hijos. Se relaciona el asma, a la enfermedad pulmonar y causa que falten a la escuela. Esto muestra claramente que tenemos que hacer más para limpiar nuestro ambiente. La Agencia de Protección Ambiental regula los niveles de contaminación en el aire. California es el único estado al que se le permite fijar sus propias normas de contaminación. Y las normas fijadas por el Consejo de Recursos Atmosféricos son las más estrictas del país. A pesar de esto, el estudio ha encontrado que hay efectos notables para la salud de los jóvenes del sur de California. La zona de Los Ángeles ha experimentado grandes mejoras en su calidad de aire en las últimas décadas. Esto era Los Ángeles antes, cuando típicamente había cientos de alertas de smog cada año. En Los Ángeles hoy raramente tenemos alertas por el smog. Hemos progresado. Pero aún hay más de 100 días de aire insalubre al año cuando se excede la norma estatal del ozono. Ciertos contaminantes siguen altos. Esto podría empeorar. El desarrollo en Los Ángeles sigue aumentando. La población sigue creciendo. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach están creciendo. Se habla de agregar carriles a unas autopistas para acomodar al creciente número de camiones de carga. Hay un empuje hacia la construcción de un puerto terrenal 50 millas al este de Los Ángeles, el área con la contaminación de partículas más alta. Si seguimos con los mismos reglamentos, veremos un aumento de los niveles en los años futuros. Por eso, si podemos reducir lo que emiten los automóviles y reducir las partículas de emisión diésel que emiten los camiones de carga, eso servirá para disminuir casi todos los niveles de todos estos contaminantes. El Consejo de Recursos Atmosféricos tiene un plan nuevo para reducir las emisiones de diésel para el año 2010. El Consejo acaba de emitir una norma más estricta para materias de partículas, las pequeñas partículas que se pueden quedar en tus pulmones. El Consejo encontró niveles muy altos de partículas peligrosas en una escuela en el este de Los Ángeles, ubicada junto a varias autopistas. Hay preocupación por el tráfico camionero y automovilístico. Esto ha influenciado que los científicos investiguen si niños en una escuela cerca de una vía muy transitada o en casas al lado de una autopista podrían sufrir problemas respiratorios. El estudio de la salud de los niños seguirá estudiando la salud de los niños y su función pulmonar después de que se gradúen de la high school y lleguen a sus años 20. Los investigadores quieren determinar si van a persistir los déficits que estos chicos experimentan en su niñez. Los investigadores no desean terminar ahí. Tienen esperanzas de seguir a este grupo por décadas. ¿Cómo usará el Consejo de Recursos Atmosféricos estos resultados? Es buenísimo financiar un estudio, pero ¿cómo usarán los resultados? Yo creo que lo usarán inmediatamente para asesorar la base de la investigación y para mirar los impactos a la salud de los niños, para ver si nuestras regulaciones protegen a la salud y si no, entonces ver cómo fortalecerlas. Podríamos presionar para que se provea más transporte público, producir más vehículos, menos contaminantes y crear conciencia en el público que algunos vehículos que compran contaminan más que otros. Tenemos que empezar a formar un plan de ideas que reduzca los niveles que ya tenemos y que prevenga el desarrollo del tipo de instalaciones que empeorarán el problema aún más. Los resultados del estudio ya han causado un paro a la construcción de este tipo de almacenes nuevos, como estos en la zona de Miraloma. El estudio de la salud de los niños ha afectado a los incrédulos que pensaban que la contaminación del aire no afectaba a nuestros hijos. Ahora están de acuerdo respecto a la necesidad de avanzar el control de la contaminación del aire. Verdaderamente, este es un estudio de importancia primordial. Estos resultados se pueden relacionar directamente a las acciones reglamentarias aquí, en la nación e internacionalmente para asegurar que estamos protegiendo la salud pública. Mi temor está en lo que podría pasar si no cambiamos lo que estamos haciendo. Como persona que ha criado a dos hijos con asma, alguien que sabe lo que significa pasar la noche turnándome con mi esposo para estar al tanto de la respiración de nuestros hijos, sabiendo que en cualquier momento los tendríamos que llevar al doctor. Eso me ha enseñado muy bien que la contaminación afecta a la gente. Y creo que si no cambiamos eso, habrá más y más padres de familia que tendrán esa experiencia, que sabrán lo que significa correr al doctor en una emergencia de vida o muerte. Y no creo que haya una sola persona que desee vivir de ese modo. Ni siquiera se puede uno imaginar lo que significa no poder respirar el aire. ¿Pero qué ocurre si respiramos un aire que nos hace daño? Ese sería mi temor. No poder ni siquiera respirar profundamente. El aire unas cuantas veces. Un aire limpio. Más de 142 millones de estadounidenses viven en lugares donde el aire que respiran los pone bajo riesgo. Los condados californianos de San Bernardino, Kern, Fresno, Riverside y Tulare son los más contaminados de ozono en el país. En los Estados Unidos mueren prematuramente miles de personas por enfermedades vinculadas a las partículas en el aire. Hay 17 millones de estadounidenses que aún tienen asma. Casi 5 millones de ellos son niños. Los niños afroestadounidenses son tres veces más propensos a sufrir del asma. Más de 144. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.